¡Hola, hola mis creativos! ¿Cómo están? Yo soy Adriana y en este vídeo haremos una decoración súper, súper económica para fiestas padres. Y utilizaremos tres pliegos de papel de china en estos colores. Aquí tenemos el pliego. Haremos un primer doblez a la mitad, giramos, hacemos un segundo doblez que quede lo más parejito posible, giramos, hacemos un tercer doblez, giramos y un cuarto doblez. Ya que tenemos esto listo, repetimos este procedimiento con el pliego blanco y el pliego de color rojo. Después en un pedacito de cartulina yo tracé una figura y para esto utilicé una línea vertical y un círculo en el centro para que me sirvieran de guía para trazar este pétalo en la parte de arriba y otro pétalo en la parte de abajo. Luego con la regla hice algo así como una X para guiarnos con las líneas y hacer los otros pétalos. Solo es necesario que lo hagas de un solo lado y que te quede lo más bonito posible, ya que doblaremos la cartulina, cortaremos esta figura y esto hará que nos quede simétrica, o sea que de los dos lados esté igualita. Tú puedes hacer la flor como tú gustes o la figura que a ti más te guste, eso sí, trata de que sea simétrica para que sea fácil el proceso de pegar. Colocaremos nuestra flor en el papel de china que doblamos y la marcaremos. Te recomiendo que no quede muy a la orilla para que cuando cortemos todas las figuras estén completitas. Ahora sí, recortamos presionando bien el papel para que no se nos mueva nada. Y ya que terminamos con este color, repetimos el mismo procedimiento con el papel de china de color blanco. También sé que en otros países le dicen papel de seda, déjame en los comentarios de qué país eres y cómo le llaman a este papel. Y finalmente hacemos lo mismo con el color rojo y ya tenemos los colores de nuestra bandera. También lo puedes aplicar con tu bandera si eres de otro país. Con lápiz adhesivo y con una guía vertical empezaremos a pegar. Y es muy importante que acomodes tus flores de la misma forma, en el mismo orden. Por ejemplo, aquí estoy checando que queden perfectamente bien, para que a la hora de pegar todo esté alineado y luzca muy muy bien. Colocaremos la flor de esta forma y colocamos en el centro de forma vertical resistol. Colocamos la florecita blanca, pegamos bien y ahora pondremos resistol en estas orillitas. Pegamos la flor de color rojo, presionamos para que pegue bien. Nuevamente ponemos resistol en el centro. Pegamos la hojita que corresponde. Nuevamente ponemos resistol en las orillitas. Pegamos la siguiente flor. Ponemos resistol en el centro y vamos a repetir estos pasos hasta terminar. Te recomiendo mucho poner tu flor en el orden que yo la puse, para que a la hora que abras tu guirnalda quede perfectamente bien. Y así es como se ve nuestra guirnalda tricolor. Y lo más padre de todo es que se abre súper fácil y se cierra súper fácil para guardarla para el próximo año. ¿Qué te ha parecido esta primera idea? Y ahora pasemos con la segunda idea. Dibujaremos un sombrero, lo cortaremos y después lo trazaremos en el papel de china que nos sobró. Ya que lo marcamos, recortaremos con unas tijeras y repetimos el mismo procedimiento con los otros papeles. Ha llegado el momento de pegar, ya saben, una línea vertical en el centro del sombrero. Pegamos el siguiente papelito, presionamos por aquí, ponemos resistol en las orillas, pegamos el siguiente sombrerito, volvemos a colocar resistol en el centro, pegamos el siguiente y repetimos este procedimiento hasta terminar. Yo ahora utilicé verde, blanco y rojo en vez de alternar los colores y así es como quedó esta guirnalda. Y ahora pasemos con la número 3 que es mi favorita. Dibujaremos un círculo de este tamaño más o menos, ya que lo tenemos recortado, lo trazaremos en nuestro papel de china. Y después me di cuenta que me faltó hacer otro círculo en medio de nuestra cartulina. Recortamos este sobrante. Y ahora sí, también trazamos ese círculo en el papel de china. Recortamos esta figura y ya que la tenemos de esta forma, haremos lo mismo con los otros colores. Ahora pegaremos de forma diferente, será en el centro, pegamos ahora el color blanco. Y ahora pegaremos de forma horizontal, por eso tengo estas líneas guías de fondo para que me vayan ayudando. Volvemos a poner resistol de forma vertical, pegamos el siguiente círculo, ponemos resistol de forma horizontal y vamos repitiendo este procedimiento hasta terminarnos todos nuestros circulitos de papel de china. Está súper súper fácil y vean nada más que preciosísima guirnalda nos queda. Y así es como se ve ya montado en algún lugar, tú puedes acomodar a tu gusto y preferencia. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Te dejaré por aquí una lista de reproducción con más ideas para este mes patrio y por acá un video que te puede interesar. Y si quieres más contenido similar, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos videos. Muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.